Va teniendo el balón en el fondo Adriano Freitas, Freitas toca para el Pulpo Pérez Intenta girar la pelota con el Pulpo y la perdió, la robó Cerro, le prendió Alfonso Freitas al rebote, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amor, Gavisubio! ¡Dos cerro para el Sevillero Sosa! Era el rebote para tomar la pelota y rematar cruzado contra el palo de Adriano Freitas Que había quedado jugado prácticamente contra un sitio muy lejano hacia donde fue el valor Debido al primer rebote que dio el arquero y de esta manera Cerro despierta el partido a los 33 minutos Gana Alvillero 1 a 0 aquí en la tierra de los Teros en esta final Pensando en los play-offs, el que saca cabeza es Cerro Que está ganando el charrúa Floja salida del equipo de Atena de San Carlos Hoy Freitas, el que toca con el Pulpo Pérez Que no logra controlar de buena manera y agresivo en la marca aparece el 22 Aparece Alfonso que roba esa pelota Que controla y termina sacando un remate potente Flojo Adriano Freitas en la respuesta termina dando rebote Y el que aparece con el arco totalmente libre es el 19 Emiliano Sosa que solamente tuvo que rematar al medio del arco Porque estaba totalmente libre Y decir que Cerro en 33 minutos se pone 1 a 0 sobre el Carolina Esport, 8.90 más Mucho más Acá el pato asaltando y va ganando la pelota entre la vez Cerro A contramano juegan de primera para que aparezca Brun Brun Toca Va presionando a Atena que la roba y la va pidiendo Brito y la va pidiendo Catriero La va teniendo Gervasio Oliveira Tocó, rebotó Y el esférico la va a controlar el bicho Techera ahora Había empujón sobre el bicho El árbitro dice que no La tiene Raguso, Raguso entrega más La va recuperando y la va teniendo Camilo Núñez La va llevando el número 5, se rehace Raguso y roba Y toca al medio Y va para Coelho Recupera a Atenas Y le queda el bicho Techera jugando para Catriel Contra el tanque La va pidiendo Brito Le pegó Catriel ¡Gol! 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 ¡Golazo de Atena de San Carlos! La tomó Catriel Encendió la mecha y remató Para fusilar al arquero Bombazo del tanque cordobés Bombazo Que viene directo de Argentina Sin destino previo Hasta el arco del charrúa Para de esta manera Atena de San Carlos A los 29 minutos Empatar el encuentro Bombazo literal Del tanque de Argentina Córdoba El gol de Catriel 1 a 1 El cañón del tanque Tendría que llamarse la película En 75 minutos La agarra fuera del área Otra vez de espaldas al arco Gira hacia su pierna derecha Y ya con el arco entre ceja y seca Saca un bombazo tremendo Imposible para Darío Denis Que intenta volar Y a mano cambiada a tapar una pelota Que ya iba con destino de gol Se la fabricó toda para él El número 32 No lo dejan pisar el área Bueno, de una bomba de afuera Termina empatando el encuentro El equipo de Atena de San Carlos Que estaba cerca del empate Que ahora Le pone otro picante especial A la final de la recta De este segundo tiempo Sport 890 Más Mucho más 47 minutos Quedan 3 para el final El partido está todavía para cualquiera Va para Liber Quiñones que peina Va el goleador Lucha esa pelota Y la consigue Camilo Núñez Tocaron más hacia atrás La tiene Germácio Libera Libera tocó Recibe Facundo Rojas La va pidiendo Por la mitad del campo El equipo de Atenas Ahí la vuelven a cambiar Para Germácio Se viene a Libera La pide el bicho Techera como nueve Y mide Mide muy poco Para cabecer una pelota por arriba Y la va teniendo Atena más para Matías Brito rechaza Cerro Pelea y la vuelve Ha conseguido otra vez El equipo Carolino Cierra nuevamente el villero La cambia Cerro Despejaron mal Le dieron una vida más Al Carolino Que pelea Termina salvando Roberto Brun Que la va cambiando Hacia afuera Para el gato tan crédito Que se viene Y atención Que va Cerro el ataque Corre por esa pelota Quiñones Llega Freitas Que no quiere problemas Y la manda directamente A la olímpica De lo que sería El centenario Minuto 48 Estamos llegando A dos minutos del final Partidazo Tenemos aquí La charrúa Por lo más que nada De lo emotivo Más que por lo futbolístico Lateral por parte de Cerro Se va defendiendo Tena de San Carlos Jugar en el corto Trata de moverse Por esa pelota El gato tan crédito La cambiaron hacia afuera Vete en el centro Alaria El cabezazo Quedó bollando Le prendieron al arco Gol Gol De cerro que encuentra El gol a la hora Aparece Raimundes Para pelear la pelota Dentro del área También estaba Líber Quiriones Pero este último Simplemente fue Una cortina de humo Para que definiera Raimundes Y colocaron la pelota Contra la red Lo había tenido Minutos antes El equipo de Atera De San Carlos Lo había tenido Minutos antes De la mano de Cabanil Pero cuando Ra los goles El otro a veces Lo aprovecha Y así lo aprovecha Cerro De la mano De un jugador Que la estaba pasando Mal en el exterior Que quiso volver al país Que quiso estar Con su familia Y ahora Y ahora quiere estar En el fútbol uruguayo Para anotar goles Termina encontrando El tanto Cerro Con el centro Al área Para que el Villene Este ganando De esta forma El Villene Está ganando Y lo está haciendo De esta manera Dos a uno Frente a Tena En su vuelta Al fútbol uruguayo Primero por derecha El que desborda Es Chopitea Que levanta un centro Donde el número 23 Bruno Foliados Intenta ganar de cabeza Contra Gonzalo Viera Me da la sensación Que termina pegando En la mano Del número 23 Y eso hace que la pelota Le quede cómoda Y segura Para que el número 15 Leandro Rey Mundes Que recién había ingresado En la primer chance Clara Conecte de pierna derecha Ya con Adriano Freitas Totalmente jugado Y la pelota Al fondo de la red Sobre el final Del encuentro El villero Se pone Dos a uno Sobre el carolino Y se quiere quedar Con los tres puntos Sport Ocho noventa Más Mucho más El villero de los tres puntos Y se quiere quedar